Buenos días a todos, con su venia, señora Presidenta. Esta iniciativa compartida se llama José. José es un niño de 12 años que conocí en una gira por las escuelas del país. Él tiene sobrepeso y estaba esperando resultados para saber si tenía diabetes infantil. Desafortunadamente no es un caso aislado. Es este sin duda un problema de salud pública que requiere toda nuestra atención. Sus papás me han pedido que legislamos para poder disminuir la obesidad infantil. La obesidad y la diabetes están reduciendo la esperanza de vida de acuerdo con algunos investigadores que reportan esta situación del del 2009. Si esta tendencia continúa, llegará el momento en que estos dos padecimientos sean la causa de más muertes en todo el mundo. Así nos lo informa la Gaceta Médica de México. Buscamos con esta iniciativa claramente que se prohíban los juguetes en la comida chatarra, así como la contratación de las niñas, niños y adolescentes para su publicidad. La Organización Mundial de la Salud calculó desde el año 2012 que las muertes por diabetes aumentarían en todo el mundo hasta un 50% dentro de los siguientes 10 años. Eso sin considerar que existen otras enfermedades crónicas relacionadas con la obesidad, tales como la hipertensión arterial, enfermedades del corazón, enfermedades relacionadas con el adecuado funcionamiento del cerebro y distintos tipos de cáncer como el de colon. Como lo señala un estudio minucioso en el Instituto Politécnico Nacional, el sobrepeso y la obesidad son reconocidos como un desafío importante en la salud pública en México y en el mundo. Debido a su magnitud y la rapidez de crecimiento y el efecto negativo en la salud de la población que los padece y principalmente en la niñez de los mexicanos. Me contaba José que muchas veces camino a la escuela al no haber desayunado, su mamá en la miscelánea de al lado de la escuela le decía, José que quieres desayunar agarra cualquier cosa y vámonos a la escuela. Y él, como la mayoría de sus compañeros, agarraba aquellos productos chatarra que contenían algún juguete con el que independientemente de si le nutría o no, el niño iba a estar contento porque tendría un juguete más en su cuarto. En el mismo estudio, el Instituto Politécnico determinó que es más accesible un alimento que engorda a uno saludable, como sucede en la escuela y sus alrededores, así como en cines, plazas, teatros y lugares de diversión y recreación. La última encuesta nacional de salud y nutrición 2016 arroja que el sobrepeso y obesidad para niñas y niños entre 5 y 11 años fue del 34.9% y en adolescentes entre 12 y 19 años es del 36.3. Fíjense, actualmente alrededor de 7 de cada 10 adultos, eso es más de 49 millones de personas y uno de cada 3 niños de entre 5 y 19 años, es decir, alrededor de 12 millones presentan sobrepeso u obesidad. En México, la Secretaría de Salud informa en 2012 que el país invirtió en atención de obesidad y sus complicaciones 42 mil millones de pesos anuales y pierde 25 mil millones que pagan directamente los contribuyentes debido a pérdidas por personas enfermas que no pueden acudir a trabajar. Para el 2013, las pérdidas totales para el país por este problema fueron de 67 mil millones de pesos. La obesidad y el sobrepeso cuestan al país 400 millones de horas laborales y según el estudio presentado en 2015 por la INCO, por el que no sólo es un tema de salud sino un tema que genera pérdidas económicas muy cuantiosas y puede contribuir a disminuir la competitividad. Por lo que estas cifras podemos contrarrestar las opiniones que probablemente surgirán diciendo que esto va a desincentivar la economía en el país. Yo les pregunto ahora, ¿qué preferimos? Niñas y niños sanos que no compren alimentos nada nutricionales porque contienen un juguete o por la imagen de un personaje famoso o una economía que se basa en la venta de comida chatarra que al final cuesta mucho más al país a convertirse en un tema de salud pública. Por José y por todos los niños de México presento esta iniciativa para apoyar a todas las familias y al gobierno federal dado que este año se destinaron 453 millones de pesos al programa para la prevención de diabetes, sobrepeso y obesidad. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.